Hemos iniciado esta transmisión en directo por nuestra red social de Facebook desde el boulevard de aquí de la Romana, donde el partido revolucionario moderno, el PRM, se apuesta a iniciar, a llevar a cabo su plan de movilización casa por casa, como le ha denominado, una forma de acercarse a los votantes de aquí de la Romana y esto lo llevará a cabo desde este momento el partido revolucionario moderno. Llevará un discurso en contra de la reelección de la actual gobierno que en cabeza Danilo Cristina y el alto costo de la vida y también la inseguridad ciudadana. Hay una gran cantidad de PRMistas reunidos aquí en el área del boulevard que está en la avenida Santa Rosa de aquí de la Romana, pero correctamente es la Eugenio Miches, pero se le conoce como prolongación avenida Santa Rosa aquí en el boulevard de la Romana. Vamos a escuchar dentro de poco una intervención de los principales dirigentes del PRM que estarán ofreciendo detalles sobre esta movilización denominada casa por casa que realiza el partido revolucionario moderno que ya en San Francisco fue inaugurado por el candidato presidencial de los principales dirigentes Luisa Binader y otros dirigentes del presidente del partido a nivel nacional también estuvieron hoy encabezando en Santo Domingo Oeste la apertura de esta movilización denominada casa por casa del PRM. Vamos a escucharlo y la declaración de los principales dirigentes. La presa aquí de este lado, del lado del Toro. No se vea. No se vea. Le acompañaron, le acompañaron. Por favor, ponese detrás. No se vea. Por favor, por favor, sí, acá, aquí, acá, acá todos nosotros. Atrás de todos nosotros, el compañero de la compañera. El compañero de la compañera. ¿Cuál es la referencia? Bien, señoras y señores, buenas tardes. Nos encontramos en esta tarde en el boulevard de la avenida Eugenio Miches, ¿verdad? La carretera Eugenio Miches, en esta ciudad de la Romana, donde cientos de brigadistas del Partido Revolucionario Moderno iniciaremos el trabajo de visita casa por casa a los diferentes hogares de esta ciudad de la Romana para denunciar lo que está pasando en el país. Nosotros, aquí en La Romana, tenemos un plan que será visitar la zona norte de la ciudad. Hoy, sábado, 4 de mayo, y mañana, domingo, estaremos en los sectores de Villa Pereira, Quisqueya, Villa España, y sectores aledaños a partir de las 9 de la mañana. Nos reuniremos en el parquecito de Villa Pereira. Pero hoy estamos aquí en el boulevard y nosotros queremos presentar a toda la dirigencia del partido, a todos los aspirantes a cargos electivos, a diputados, a senadores, a alcaldes y regidores. Con nosotros y todos ustedes, el presidente del Comité Municipal de la Romana, don Heriberto Sánchez, quien hablará en representación de la provincia de los municipios Guaymate, Villahermosa, el distrito Caleta y el distrito de Comayaza, igual que este municipio cabecera de la Romana. Con ustedes, el presidente del partido, Heriberto García Sánchez. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta jornada que ha organizado el partido revolucionario, moderno, una jornada nacional, pero que a nosotros aquí en la Romana vamos a demostrar, vamos a caminar todo el perímetro de Villaverde en el día de hoy para denunciar al Partido de la Liberación Dominicana y a sus comandantes, a sus dirigentes, Leonel Fernández y Danilo Medina. Gente que han sumido este país prácticamente en una dictadura, porque en este país lo que no es del PLD, la institución que no es del PLD, pues no funciona, porque realmente ellos se han abueñado de todas las instituciones. Estamos para denunciar la corrupción y la impunidad que impera en el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero además, estamos en la calle para organizar al pueblo dominicano, para denunciar los males de este gobierno, para nosotros llegar a los hogares donde todavía nuestros brigadistas no han llegado, nuestros compañeros no han llegado para hacer crecer nuestro padrón electoral, porque para el día 6 de octubre este partido celebrará una convención con un padrón cerrado y para ello nosotros estamos requiriendo el favor de todos y cada uno de los dominicanos de buena voluntad. Así que, adelante compañeros, vamos a trabajar y vamos a organizar y vamos a ser grande el padrón del Partido Revolucionario Moderno para en el 2020 desalojar por una vez y por todas al Partido de la Liberación Dominicana y a su corporación de corruptos. Muchas gracias. Gracias a Herberto Sánchez y gracias a la prensa. ¡Adelante, brigadista! ¡El pueblo nos espera! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Continuamos con esta transmisión en vivo. Ustedes han escuchado las palabras de los principales dirigentes del PRM aquí en La Romana. Se conformarán brigadas durante este sábado. ocuparán sobre todo la parte alta de La Romana, el sector de Villaverde, también Preconca y otros sectores de aquí de la parte alta de La Romana. Hay una gran presencia de dirigentes tanto de Luis Sabinader quien aspira a la presidencia de la República también miembros y militantes que simpatizan con el expresidente Hipólito Meya quien también aspira a la presidencia de la República en su partido Revolucionario Moderno PRM. Se le está entregando algunos materiales se llevará a cabo una labor de inscripción también se llevará un discurso anticorrupción a las personas que se visiten casa por casa además se les tocará el tema de la reelección de los aprestos reeleccionistas de Danilo Medina y también los casos de corrupción que han salpicado al gobierno de Danilo Medina y también de la pasada gestión de Leonel Fernández ambos del partido de la liberación dominicana el alto costo de la vida y también el aumento de los beneficios bueno aquí está la juventud del PRM qué ustedes opinan de esta labor que se llevará a cabo casa por casa cuáles son las expectativas que ustedes tienen bueno las expectativas son muy buenas llegar a cada hogar de la romana para hablar sobre los problemas graves que están afectando a todos los dominicanos esa es la misión de este programa de visita casa por casa del partido revolucionario Jacqueline Fernández que tiene que decir al respecto nada la gente se queja que el PRM no está en la calle si estamos en la calle lo único que no lo habíamos hecho a este nivel pero ya el PRM salió a la calle y vamos a decirle a la gente lo que el partido de gobierno está haciendo lo que ellos hacen es un saco a su medida y si no les sirve pues no funciona entonces nosotros tenemos que salir a decir eso el PRM es un partido que le da oportunidad a la juventud claro que sí para muestra un botón todos los jóvenes que han aspirado han logrado garantizar su espacio bueno continuamos aquí en esta cobertura en directo desde el boulevard aquí en la romana vamos a escuchar a Eugenio Cedeño también aquí el PRM es un partido que está buscando terminar de construir su espacio somos la primera fuerza opositora de República Dominicana y esto se manifiesta únicamente cuando salimos a la calle por eso estamos en la calle vamos a la calle a hacer contacto con la gente a denunciar cara a cara con la gente de su casa la situación que vive el país a evaluar con la ciudadanía los males que sufren en la República Dominicana y a conquistar para que pasen a formar parte de la familia del PRM esa es la misión del día de hoy de mañana gracias bueno no te va conmigo vamos en esta transmisión en vivo estamos ahora en directo estamos transmitiendo en vivo tenemos a estar con el dirigente del PRM en el municipio de Villahermosa como usted cataloga este este nuevo movimiento que ha hecho el PRM de un contacto directo con la gente denominado casa por casa bueno amigo esa es una de las actividades que el PRM está haciendo a nivel nacional para para conocer realmente que está listo preparado para asumir el control de nuestro país para devolverle a nuestro país lo que le han quitado esta fuerza del PLD nosotros como presidente del comité municipal de Villahermosa estamos aquí dando apoyo con una comisión bien nutrida de allá de Villahermosa porque estamos apurriendo a un llamado de nuestro partido tú puedes ver la muestra como está el partido de dirigentes y miembros y participantes del partido para estar adelante lo que el partido nos ha encomendado gracias a Fabio Noel dirigente del PRM allá en el municipio de Villahermosa todavía con su presencia acá que tiene que decir ya no somos dirigentes de la juventud somos miembros del partido revolucionario moderno estamos haciendo nuestro trabajo nuestra misión que es defender tratar de defender al pueblo dominicano en los últimos tiempos el partido de gobierno se ha olvidado de las bases del pueblo pobre del pueblo lindo y nosotros hoy salimos a caminar a protestar a visitar casa por casa para que la gente le lleguen las informaciones de que todavía existe un partido que está dispuesto a defender sus intereses a defender la falta de seguridad el alto costo de vida a defender la sucienza que existe en nuestra provincia de la Romana estamos en pie de lucha y vamos a seguir en pie de lucha como lo hemos hecho siempre depender al pueblo depender a la sociedad dominicana vamos a continuar entrevistando a los principales dirigentes del perro está con nosotros el diputado estamos en vivo ahora el diputado cuando batista cuando batista cuando batista entrevistaría un en el no ha participado cuando batista su opinión cuál es una expectativa concretará lo que ustedes desean el prm visitando casa por casa casa por casa a los votantes a los ciudadanos así es nosotros tenemos para utilizar un término militar tenemos las cuadrillas los soldados los militantes todos estamos organizados por nueve zonas en el municipio Cabecera pero estamos reforzados hoy también incluso por otro municipio con tal en cada demarcación geográfica llevar en cada casa una por uno el mensaje del prm el mensaje de que ya es tiempo de que el pueblo dominicano asuma como propio la lucha del prm asuma de una vez y por todas que debe ser el protagonista el pueblo y no ni siquiera ningún partido el pueblo debe ser el protagonista para generar los cambios que necesita la república dominicana por eso estamos aquí por eso esta playa de jóvenes de viejos de no tan viejos estamos todos comprometidos con esto no importa la categoría del dirigente esto lo vamos a lograr hoy tenemos que llevarle el mensaje a la romana gracias a Juan Luis Batista diputado del prm está con nosotros también dirigiendo a ustedes a la sanicatura pero el prm en el caso del municipio de la romana que no pica tu pareja a esta campaña que está llevando a cabo el prm bueno sabemos que hacer contacto directo con la gente hacer la defensa de nuestro país que ya está enrollado en una desesperación nuestro país necesita un cambio necesita un movimiento necesita la gente que le atiende y yo creo que esta es la oportunidad de que la gente apoye a un partido que está dando el todo por el todo para que esto cambie y esto varíe la realidad de nuestro país república que está atravesando la democracia y eso es el trabajo que hoy terminará el día de las elecciones con el triunfo de nuestro partido y sobre todo aquí vemos la presencia de una gran cantidad de mujeres que jóvenes personas de la descapacidad están en la calle están en la calle y esto es el partido está teniendo fuerza hay mucha gente que ha ido con libertad propia a ser parte del partido porque entiende que el PRM recibe el gobierno para llegar al poder a la corporación casa por casa salvada hace media hora que te despachamos y por compañeros yo creo que la lucha hay que darla y hay que estar al frente de la pelea porque todos sabemos que ya hay demasiado dentro del partido que no sé que es un movimiento será el presidente de la competencia de la oficina de la fuerza gracias ustedes han escuchado la opinión de los diferentes militantes y dirigentes del PRM aquí en La Romana y realmente ha sido exitosa esta jornada en el caso específico que a nivel nacional se ha estado llevando a cabo en Santo Domingo se dio la apertura en el día de hoy estuvieron muy activos Cipólico Mejía Luisa Binader también el presidente nacional del PRM así como la secretaria general a nivel nacional y en el caso específico de las provincias de las comunidades también están participando de lleno en este contacto directo con la gente con los votantes aquí las romanas están reunidas que quiera y que quiera y que quiera y que quiera por Dios déjate ir a Fabio mira Valerio señores mañana a las 9 de la mañana en el parquecito de Villa Pereira atención dirigentes y encargados de la brigada a las 9 de la mañana parquecito de Villa Pereira continuamos en esta cobertura en directo desde el área de la integración de la juventud de los diferentes tratos sociales en el caso de los familia viene mucho tiempo en el área de la política pese a su identidad se mantiene muy activa a nivel nacional simultánea a la misma hora y los días 4 y 5 de este mes nosotros esperamos que la ciudad de la romana le dé la acogida a cada miembro del PRM que visite y toque la puerta de su hogar y deseamos que en realidad nos hagan aspiramos a que haya un cambio real y entendemos que ese cambio lo representa mañana a las 9 de la mañana parquecito de Villa Pereira Villa Pereira Quispeya la Polero los Obreros todos 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 el pueblo que el día de hoy estamos a nivel nacional en todos los lados para que el pueblo y deben de inscribirse es lo más importante para participar en contra de la dictadura pelerista en contra de la impunidad en contra de la corrupción en contra de la rastre del voto a los senadores realmente es de una expresión propia que viva que viva revolucionario revolucionario en contra de la rastre en contra el territorio nacional y como siempre la romana nunca se queda fuera estamos aquí con mucha firmeza con mucha dedicación y esfuerzo a visitar las calles de Villaverde a contactar con la gente a escuchar con la gente y a decirle que hay un partido revolucionario moderno comprometido con las mejores necesidades de este pueblo y que vamos a empezar este país por senderos de prosperidad y mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano gracias gracias aquí estamos vamos vamos en esta cobertura desde Zuleval y ya ustedes han podido constatar que el PRM ha estado enviando brigadas aquí en la parte alta de la romana Preconca Papagayo sector de Villaverde enviando brigadas en esta jornada nacional entre este sábado y domingo denominada casa por casa llevando el mensaje del PRM llevando el mensaje antireleccionista del partido de la liberación dominicana porque de acuerdo con lo que se publica a diario en el país y los apretos que evidencia el partido de la liberación dominicana todo parece indicar que el presidente Aníbal Medina optará de nuevo por un mandato optará por un nuevo mandato y esto ha traído rechazo de amplios sectores de la sociedad dominicana incluyendo el PRM como partido opositor además el alto costo de la vida el aumento de los combustibles entre otros temas que están tratando esta jornada del PRM que estarán visitando los hogares casa por casa entre este sábado y domingo de este mes de mayo dirigentes de los diferentes del PRM de las diferentes facciones están aquí presentes estamos hablando militantes que simpatizan por Hipólito Mejía por Luisa Binader todos están unidos aquí para llevar a cabo esta amplia jornada aquí en La Romana hay también dirigentes del municipio de Guaymate del municipio de Villermosa y del municipio cabecera de La Romana también los aspirantes a los precandidatos a las diferentes candidaturas congresuales y municipales en el caso del municipio de La Romana están presentes los aspirantes Gardón está Gardón está también Leónel Peña y Giri Mercedes también William Gardón Leónel Peña y también Giri Mercedes que son los principales que han asomado que han sacado la cabeza en sus aspiraciones en sus aprestos por ganar la sindicatura en La Romana mientras tanto son precandidatos porque todavía el PRM no ha efectuado su proceso convencional vamos a combinar esta transmisión en vivo Franklin Cordero reportó desde el lugar del hecho pueden seguir mis demás redes sociales en Instagram como Franklin Cordero Twitter como Franklin Cordero y también en Facebook como Franklin Cordero y Franklin Cordero ha sido un placer y gracias por su sintonía Franklin Cordero reportó desde el Boulevard esa vez la cara